Es sabido que el año electoral en materia legislativa tiende a ser un poco más complicado por una cuestión de que generalmente todos respondemos a algún partido o algún espacio que obviamente tiene intenciones de competir por lo que es la intendencia y bueno, eso obliga a redoblar el esfuerzo porque se suma a la actividad diaria obviamente la tarea de la campaña y posteriormente de los comicios. Pero bueno, es un lindo desafío y también sabemos los que estamos en política que es parte del folclore de lo que nos toca vivir todos los años impares. El mensaje del intendente, ¿qué reflexión le cabe? Bueno, el mensaje del intendente fue un poco revisionista, básicamente hacer una enumeración de obras que se han ido realizando en el transcurso de su gobierno y algunas que faltan, que prometió su culminación en el transcurso de este año, pero bueno, no creo que vaya a haber una gran diferencia en lo que ha sido la conducta y la línea de gobierno que ha trazado el intendente de turno en estos últimos tres años y supongo que será una conducción bastante similar a la que ha sido en los años anteriores.